saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín esta planta es un arbusto suculento es una planta ramificada en ellas contienes unas espinas bastante filosas pero nada de preocuparnos la podemos encontrar en diferentes colores en este vídeo que te mostraré a continuación voy a mostrar los cuidados y cultivos que tendremos para esta bella planta llamada euforia mili o muy conocida como coronas de cristo loforia mili es una de las suculentas más utilizadas en la jardinería y en todo el mundo es muy resistente y hermosa uno de los aspectos más importantes de ella en su floración abordaremos en este vídeo cómo mantenerla saludable y florecida euforia mili en su ficha general vamos a distinguir que es un arbusto de crecimiento violento detalles muy ramificados y espinosos si se la cultiva de manera adecuada puede llegar a crecer mucho por eso requiere poda rigurosa para irle dando forma procede de madagascar donde habita zonas áridas las flores de la euforia se les puede notar reunidas en pequeños grupos de diferentes colores se considera una de las plantas de jardín de fácil mantenimiento el clima que ella prefiere como es una planta de clima templado florece de forma continua cuando su ambiente es favorable por ello debemos escribir en nuestro diario que le encanta que lo ubiquemos al sol como siempre decimos si vives en lugares muy calientes conviene darle algo de sombra el constante sol puede quemar las hojas así que básicamente lo que decimos es que debes colocarles en mi sombra si vives en lugar de ambiente muy caluroso pero es importante aportar que la sombra total no beneficiará la floración si quieres disfrutar de ella en el interior de la casa colócal en un lugar donde reciba luminosidad esta planta es resistente y puede disfrutar de su floración en un balcón o terraza seguimos hablando del ambiente es importante aclarar que aunque sean plantas de suelos muy áridos a todas les gusta recibir algo de humedad así que los meses calurosos le daremos riego moderado significa cada dos días y en los meses de invierno o en épocas de lluvias no la regaremos porque nuestra ufobia mili no soporta el exceso de humedad estas plantas tienen la característica de poder resistir hasta las pequeñas heladas lo que no puede resistir son las ventiscas o los vientos fuertes esto logran despedazar sus hojas y destruir sus tallos por lo tanto si en la zona donde vives suelen haber ventiscas es importante que las resguardes hasta que pase el temporal en invierno la temperatura desciende demasiado puede perder casi todas sus hojas pero en la siguiente temporada brotarán nuevamente cuando fertilizar durante el desarrollo de las euforbias notarás las hojas nuevas en óptimas condiciones sus espinas estarán bien firmes y lo más importante tendrá una hermosa floración es en ese momento que le aportaremos un fertilizante para cactus esto lo vamos a realizar cada tres semanas para las cactáceas la fórmula recomendable es el 9 45 15 te dejaré la imagen para que puedas ubicar este tipo de fertilizante en la tienda de jardinería esto quiere decir que contendrá 9% de nitrógeno 45% de fósforo y 15% de potasio existen diferentes tipos de abonos granulado uno de ellos como el que te estoy mostrando este tipo de abono es de dosificación lenta es decir que según se procesa el riego el mismo añade sistemáticamente los nutrientes a la planta este en particular ayuda a la corona de cristo añadiendo el nitrógeno estimulando el crecimiento de la planta además contiene potasio y tengo que decir que el potasio también vigoriza la planta ayudándole a combatir bacterias la fórmula favorece el crecimiento de las hojas el color de las flores y la resistencia de la planta es muy ideal para quienes necesitan estar organizados con el abono o fertilización de su planta y no tienen el tiempo para hacerlo sólo colocas una cucharadita lejos del tronco de la planta lo dejas actuar lentamente como vamos a podar nuestra euforbia mili ya que es una planta bellísima puede que nos dé pena podarla pero es recomendable y así podremos plantar más de esas hermosas plantas con los recortes que le hagamos te digo pues que en primavera si le cortas para dar la formación recibirás rápidamente brotes y la vegetación aumentará y esto le dará muy buenos resultados porque empezará a florecer pero cuidado las euforbias tienen un líquido pegajoso látex que podría evitar la piel para multiplicarla mientras se poda la planta en un momento ideal plantaremos los esquejes de la misma sólo debes colocar el gel de la planta de sábila donde brota el látex de la euforbia mili esto servirá como cicatrizante y no permitirá que se pudra debes colocar pequeñas estacas en el sustrato de turba o arena sabías que el látex que presenta en el interior de los tallos nuestra euforbia mili y las espinas son escudos protectores contra las plagas y los animales herbívoros qué interesante verdad las maravillas de dios existen otra opción de cultivo para esta planta y es que a ella le nacen hijuelos en la base de la misma esto pueden ser extraídos de raíz y colocarlo donde prefieras diferentes tipos de nuestra euforbia mili esta variedad se le llama euforia mili ciraya se les da los mismos cuidados y es idéntica a el euforbia mili esplendence a su vez se diferencian en el tamaño en su totalidad esta planta es grande y sus flores lo son también a la ciraya la tengo en clima seco y está a pleno sol donde florecerá con mayor abundancia las flores de la euforbia mili son abundantes y florece todo el año lo que llamas necesita para mantener su floración es que el sol esté en la cantidad indicada con esto quiero dejarte dicho que en algunas zonas el sol puede ser muy intenso y éste puede llegar a quemar sus hojas pero toda planta cada flor necesita de cierta cantidad de sol para su florecimiento y en este caso la euforbia mili necesita el sol adecuado no tan solo para su florecimiento sino también para la coloración de las flores algunas flores amarillas suelen tener un color diferente debido a la intensidad del sol algunas rojas o rosadas les pasa lo mismo por esto es importante que la cantidad de sol que le demos a nuestra planta sea el adecuado para que su floración sea lo más exitoso posible además de esto quiero decirte que si en la zona donde estás existen abundantes lluvias esto puede perjudicar la floración de nuestra corona de cristo ya que las abundantes lluvias pueden llegar a marchitar la flor y a que se pudra esto no nos va a permitir tener una planta en adecuadas condiciones por lo tanto también es conveniente resguardar las de las lluvias abundantes a esta planta recientemente la he abonado si no puedes colocarle abono a tus plantas coronas de cristo no hay problema en lo absoluto ya que sobrevive y florece sin problemas con bajos nutrientes en el sustrato lógicamente una ayudadita no le vendría mal así que a la planta le he colocado tierra orgánica y cuando caen sus hojas le agrego al agua de riego purín de ortiga esto estimulará la parte vegetativa de la planta y se pondrá frondosa en poco tiempo estas plantas también contraen plagas y enfermedades pero en escasas condiciones lo único que debemos tener en cuenta en nuestra planta es evitar el exceso de riego ya que puede traer pudrición y hongos pero en realidad si no nos excedemos con la humedad y le proporcionamos un buen drenaje no tendremos ningún problema con nuestra corona de cristo ya que es muy resistente a las enfermedades y al ataque de las plagas básicamente sólo corremos el riesgo de que nuestra planta sufra por estos casos cuando existe el exceso de humedad también tengo la euforia milie splendens en diferentes colores esta corona de cristo florece de febrero a junio dando unas flores minúsculas amarillas y agrupadas también las tengo en diferentes colores el rojo y el blanco la podemos ubicar en interior pues aguanta bien la calefacción pero como toda planta de sol necesitará que le coloquemos en un lugar soleado sin corrientes de aire así que llevemos la un lugar donde reciba iluminación un dato importante que comprobé con mi euforia milie splendens de flores amarillas y es que se nutre de suelos arenosos y alcalinos o sea que posee un gran interés por suelos con cierta cantidad de cal espero que te haya gustado el vídeo de las coronas de cristo euforia milie splendens euforia milie siraya espero que también puedas cultivarla y disfrutar igual que yo en tu jardín de estas hermosas plantas gracias por ver este vídeo gracias por compartirlo que dios te bendiga y 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